El reality show Exatlón fue un verdadero éxito de televisión azteca, pues además de tener interesantes e intensos retos cada participante tenía un encanto particular que atraía a los televidentes, como el ganador Ernesto Cázares, quien visitó al elenco de Venga la Alegría para darles unas clases intensas de parkour. Para que los fanáticos de Exatlón puedan volver a ver los retos de sus ex participantes favoritos, la televisora Televisión Azteca subió todos los capítulos de la primera temporada a su cuenta de Youtube, pero para que los televidentes puedan seguir de cerca a las estrellas atléticas también los invitan a diferentes programas. Los finalistas de Exatlón Maki González y Ernesto Cázares visitaron a Tania Rincón, Vanessa Claudio, Ricardo Cázares y Carlos Quirarte para darles una demostración de sus dones deportivos. Ernesto Cázares fue su maestro por unos momentos y les enseñó brevemente lo básico de parkour, disciplina que combina saltos, destreza, fuerza y, sobre todo, el manejo del cuerpo. Los conductores prestaron mucha atención a Ernesto, pues además de mostrarles en vivo sus increíbles saltos, les enseñó a lanzarse y caer adecuadamente. Vanessa y Tania se lucieron con las acrobacias pese a su ajustado y corto vestuario. Para despedirse del programa, Ernesto realizó otro salto más intrépido desde un primer piso que tiene el set. ¡Gracias!